Oigan, ¿y los excandidatos? El pasado 2 de junio, los mexicanos decidieron que Claudia Sheinbaum sería la próxima presidenta de México. Asimismo, los ciudadanos de la Ciudad de México escogieron a Clara Brugada como jefa de gobierno. Pero tras estos resultados, ¿qué pasó con los demás excandidatos? En Nación 321 te contamos lo que hacen o esperan hacer en su futuro político. Xochitl Galvez Tras perder la elección, Xochitl Galvez impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación algunos resultados de los comicios del 2 de junio por la presunta participación del gobierno en el proceso. No obstante, hasta la fecha los hechos son evaluados. La excandidata regresó a su escaño como senadora del PAN. De su futuro no hay algo claro, pero ella ha dicho que no se retirará de la política. Además, actualmente se posiciona en redes sociales como TikTok, donde se mantiene cercana a los simpatizantes que conquistó en campaña. Jorge Álvarez Maínez El mes pasado, el excandidato presidencial anunció que recorrerá el país para que, junto con la población, decida su futuro político, ya que hay muchos que lo ven como líder de MC o incluso senador. También se le ha visto disfrutar de uno de sus pasatiempos favoritos, ver fútbol, pues fue captado en un encuentro de la selección mexicana en la Copa América. Santiago Tawada Tras conocerse los resultados de los cómputos distritales y el conteo rápido, Santiago Tawada pidió un recuento de votos en algunos distritos capitalinos, pero finalmente reconoció su derrota. Hasta ahora se ha mostrado muy activo en redes sociales, opinando sobre temas como la reforma al poder judicial y el futuro del PAN. Tanto que, de forma reciente, el excandidato anunció que dará su apoyo a Jorge Romero para la dirigencia nacional del blanque azul. Sobre su futuro político no hay muchos detalles, pero todo apunta a que buscaría crecer su carrera política en la CDMX. Salomón Chertorivsky Salomón Chertorivsky mantiene un perfil más bajo. En redes sociales ha compartido opiniones relacionadas a temas de medio ambiente, ciudad y derechos sociales. Aunque no está claro qué le deparará el futuro político, el mismo líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha señalado que podría ser un buen liderazgo para el partido de cara a su renovación.